Ahora empecemos a ver en detalle qué otras cosas le podemos hacer a la imagen para que se parezca mucho más a lo que tenemos acá. Creo que lo principal es lo que les decía, tiene un manto amarillo, naranja, que hace que se siente monocromática la imagen. Podríamos hacerla de varias maneras. Creo que yo lo voy a hacer por gradient map. Recuerden que esto mismo está acá. Digamos, esto es gradient map. Como lo estoy aplicando parado en una capa intermedia, aparece esta capa de ajuste ya encadenada a todo lo que tenemos en la imagen. Y este gradient map lo voy a usar justo debajo de esto que pintamos de color para generar esta atmósfera que hablábamos un poco naranja. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bastante sencillo. Hacia un lado del gradient están las luces, que en realidad se ve acá, o las sombras. O bueno, en realidad no importa porque puede uno hacer esto y es invertir lo que está haciendo el gradient. Y básicamente lo que les he explicado es, en este lado, estará pintando de este color, en este caso blanco, las luces, y de este lado las estará pintando de negro o del color que asignemos. Quiero editar entonces este gradient y voy a tomar los tonos que creo que pueden llegar a funcionar de la imagen de fondo para marcar estas luces y estas sombras. Voy a tomar como punto de luz, donde hay luz en la toma original, y voy a tomar como punto de sombra donde tenemos las sombras. El punto más oscuro. En los puntos intermedios está lo que nos va a dar la gama general. Entonces podríamos buscar, después del blanco, o de este tono de luz intenso, cuál sería el siguiente tono que entra a jugar. Entonces podríamos pensar que puede ser algo como esto. Y podemos agregar otro, como, a ver, algo más rojizo, algo como esto tal vez. Y así vamos jugando con la escala de luces y sombras. Vamos a seguir buscando puntos que nos den el nivel de contraste que tenemos en la imagen principal. Bien, mira, este tiene un buen degradado, entonces podemos sacar de allí diferentes tonos hasta llegar, obviamente, a los tonos más oscuros. Creo que esto puede ser una gama general, y lo que vamos a hacer ahora es movernos por esa escala de luces y sombras para generar el volumen en ella. O pues para no perder el volumen que ya tenemos de la toma original. Creo que algo por este estilo empiece también a funcionar. Obviamente no la queremos tener perfectamente iluminada, precisamente porque no queremos que se vea desintegrada en el espacio. Creo que con esta pequeña sensación del brazo, pues esto que se alcanza a percibir de ella del brazo, con las boletas acá y la expresión de los ojos, es suficiente para términos de entender su actuación o su expresión. Acabo de notar algo, y es que esta máscara la aplicamos directamente en ella. ¿Qué hace? Que si la muevo, esto se va a mover con ella. Es esta mascarita que teníamos acá. Para solucionar esto, lo que debimos haber hecho desde el principio, y perdón, es un error mío, es haber agrupado a la modelo y al grupo aplicarle solo esta máscara. Con Command le doy clic a la máscara para hacer una selección de ella, como ya se los había explicado con las capas. Y voy a aprovechar esa máscara y se la voy a aplicar al grupo. Y acá pasa lo contrario. Si yo la muevo a ella dentro de la máscara, pues va a conservar la máscara del pelo. Entonces lo que vamos a hacer es borrar de esta máscara lo que necesitamos. Hice la selección para ver más o menos dónde está el tema. Entonces lo que voy a hacer es, con lazo, la tecla L llegó a ella, con lazo voy a seleccionar lo que quiero borrar de la máscara. Con Alterno Delete estoy pintando de este color sobre la máscara, del color de arriba. Y con Delete pintaría lo contrario. Control o Command D y ya solucionamos esto que les decía. Ya puedo moverme con la imagen y pues no arrastro la máscara porque la máscara está afectando al grupo. ¡Gracias!